Austria, aunque es pequeña, destaca mucho en cuanto a lo mitológico, ya que muchos personajes y criaturas muy grandes de la mitología se originaron de este país, entre estos destaca el muy famoso basilisco, del cual ya hablamos hace tiempo, y ahora volveremos a indagar en la mitología austuriana para encontrarnos con una criatura conocida con el nombre de cuélebre o serpe, en algunas partes se le conoce como culebrón, pero en fin. A simple vista esta criatura parece como lo dice su nombre una culebra, pero la verdad es que es mucho más de lo que aparenta, el cuélebre se puede identificar fácilmente por las dos alas de murciélago descomunalmente largas que salen de su espalda, al igual que los dragones la función de la culebre se basa en proteger, vigilar tesoros y riquezas escondidas en cuevas, fuentes y hasta en bosques, la culebre devoraba a los hombres y animales que se acercaban demasiado a su hogar, aunque si su hogar estaba cerca de un pueblito este solo en extrañas ocasiones salía de su escondite para devorar tanto personas como ganado y hasta en ciertas ocasiones muertos, aunque existen historias que mencionan que para evitar sus ataques le daban ofrendas de comida, principalmente boroña, un platillo tradicional de España, existen o se mencionan muy pocos casos de personas o guerreros que hayan intentado pelear contra una culebre y esto no ha de sorprender, ya que si bien se menciona que la culebre es muy inteligente y fría, tal vez lo más importante es que entre sus características destacan sus escamas las cuales se mencionan son tan duras o hasta más fuertes que el hierro, el único punto débil de la culebre viene siendo su garganta, la verdad, entre las cientas de historias donde una persona o un grupo de personas llegan a matar a una culebre, la mayoría del tiempo se menciona que la matan dándole comida envenenada o metiendo clavos y otros objetos filosos pero pequeños a un pedazo de pan. Otra de las más grandes características de la culebre es que tienden a crecer muy rápido y demasiado, se dice que cuando una culebre enveje se crece demasiado y la tierra ya no parece soportarlo, por lo tanto la culebre emprende vuelo hasta llegar al mar y después sumergirse a lo más hondo posible donde vivirá hasta que muera, a veces se mencionaba que se habían encontrado cadáveres de culebres enredados o colgando de grandes árboles, mucha gente pensaba que este fenómeno ocurría cuando una culebre volaba pero era atrapada por una tormenta o tornado y quedaban atrapadas o enredadas en árboles donde morían por inanición. Otra cosa curiosa de la culebre viene siendo que al igual que muchas otras criaturas tiene cierto gusto especial por las damicelas, principalmente las vírgenes y jóvenes, se dicen muchas cosas acerca de este gusto particular entre ellos, se dice que algunas culebre pedían como sacrificios la carnes de chicas vírgenes pero otras historias cuentan que hay culebres que las atrapan y llevan a su cueva pero no les hacen daño alguno, la verdad solo la mantienen vigilada como si fuera parte del tesoro que se supone deben cuidar. Por alguna extraña razón parece que los reptiles, principalmente las serpientes están relacionadas con la maldad, el peligro o la muerte en el mundo de la fantasía pero bueno, así son las cosas y así se va a quedar para siempre, yo solo digo que esta criatura añade una página más a este mundillo mitológico que tanto disfrutamos. ¡Suscríbete al canal!